¿Qué tal amigos? Bendiciones. Mi nombre es Alexander Rivas. Me dedico, bueno, soy guionista, me dedico a hacer cortometrajes enfocados a mensajes bíblicos cristianos. No lo puedo decir tan así porque meto un poquito de lo mío. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Hoy tenemos acá a Víctor Ramiro Rivas, mi hermano en carne. Es bonito juntarnos con él. Estamos en Madrid en España y queremos saludar a las personas que le siguen, que le vean. Pero bueno, yo hablo de más. Quiero que te presentes, que nos digas qué haces, a qué te dedicas. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Ok, Alexander. Muchas gracias por este recibimiento. Estamos alegres acá en Madrid, España. Y pues soy pastor allá en Guatemala. Estamos pastoreando una iglesia en zona 17 de Guatemala y estamos plantando dos iglesias allá en zona 18 específicamente. Nosotros trabajamos con gente expandillera, ex prostitutas, gente así. Entonces Dios nos sacó de ahí. Entonces Dios nos está enviando a ese lugar. Y si me permitís, tal vez hablar un poco de otro trabajo que hacemos. Por favor. Pues fíjate que aparte de ser pastor, Dios nos llevó a capacitar pastores. Estamos capacitando pastores. Estamos pastores que no pueden ir a un seminario bíblico porque es muy caro. Entonces Dios nos permite ir hasta las montañas, hasta donde están los pastores y pues dar diplomados en estudios teológicos con una asociación que se llama Chosen People. Entonces estamos en México, estamos en las montañas de Guatemala, estamos en Honduras y primeramente Dios empezamos en Colombia el año que viene, ¿verdad? Y eso es lo que gracias a Dios y por misericordia de Dios estamos haciendo Alexander. Wow. Ramiro, o sea que es una función como pastor y maestro a la larga y evangelista, ¿o no? Exacto. De hecho, estábamos trabajando solo en el pastorado porque es a lo que Dios nos llamó juntamente con mi esposa Shirley, pero Dios abrió esta puerta para bendecir a pastores como yo. Ir a un, hermano, ir a un instituto bíblico, un seminario bíblico es muy caro y tú tienes que ir hasta el lugar donde está el seminario. Entonces es muy complicado para pastores que viven en la montaña, pastores que nunca han recibido un diplomado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y les regalamos una Biblia de estudio, les regalamos un diccionario bíblico, les hacemos una biblioteca personal. Los preparan de lleno entonces. Los preparamos. Prácticamente tú me estás diciendo que no son algo lucrativo, que son algo que realmente son unos misioneros, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Pues gracias a Dios, eso es lo que se quiere. Se quiere capacitar a estos pastores para que realicen lo que están haciendo de una forma con excelencia, ¿verdad? Yo estaba oyendo que tú dijiste people y todo eso me suena a qué, inglés. O sea que esto, tus jefes prácticamente son americanos, ¿no? Sí, de hecho en Guatemala iniciaron Brett Lambert y Nathanael Brady e iniciaron trabajando en las montañas de Guatemala y ellos vieron que no había, había escaso nivel académico teológico, ¿verdad? Entonces vieron que había necesidad y donde hay una necesidad es una oportunidad que Dios se está poniendo para poder hacer algo, ¿verdad? O iniciar algo. Entonces así inició y gracias a Dios ahorita hasta en la India estamos trabajando. Entonces eso es lo que estamos haciendo. O sea, prácticamente me estás diciendo que son internacionales. Gracias a Dios. Yo quería, no sé, si tú te quieres saludar a las personas que te siguen, lo puedes hacer. Y si tú me lo permites, yo quería ver, estaba viendo que está tu hijo contigo, te está acompañando. Andan de misión, andan de tour, andan viendo cómo es aquí en España. Gracias. De hecho, ahorita andamos con mi hijo acá, pero nosotros andamos paseando, pero andamos buscando oportunidades en iglesias de acá de Madrid para poder iniciar un instituto bíblico acá en Madrid. Yo sé que el contexto es muy diferente que el de Guatemala o Honduras y los lugares donde estamos, pero yo creo que en todos los lugares donde hemos ido hay poca enseñanza teológica. Y entonces eso es lo que andamos haciendo también. Pues nada, gracias Ramiro. Podemos entrevistar a tu hijo Pablo. Queríamos saber, porque estoy informado de que ellos también están metidos en la visión, ¿verdad? Y yo quiero que nos cuente Pablo qué es lo que hace. No sé. Gracias. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. Acércate para acá, ¿sí? Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Sí, yo soy el hijo de Ramiro. Pues yo en la iglesia ahorita estoy como líder de alabanza. Yo toco lo que me ponga a tocar. Qué bonito, qué bonito. Sí, estoy feliz de que mi papá haga lo que haga. Me gusta mucho que ande así lo que le gusta. Claro. Sí. Pues qué bien, pues qué nada. Muchísimas gracias por vernos, por compartirnos. Te pedimos que te suscribas. Tú, no sé, tienes alguna página o algo donde te sigan y hay personas que tal vez nos van a ver y que te digan, bueno, ¿de qué va esto? ¿Dónde me puedo contactar? ¿Algún tipo de información? Fíjate que me pueden ver en Facebook, ahí me pueden visualizar. Estoy como Ramiro Rivas Orozco y en YouTube estamos como Iglesia Cristiana El Refugio. Bueno, pues qué excelente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces los valores los vamos olvidando y ponemos nuestras ideas humanistas y olvidamos realmente la función. Yo creo que estamos de una u otra manera tratando de llevar el reino. Que Dios te bendiga desde Madrid, España. Les saludamos. Muchísimas gracias.